Bueno, a raíz de este fenómeno de los impactos de las nuevas tecnologías y sobre todo inteligencia artificial y todo el tema de internet los legisladores hemos tenido que rápidamente introducirnos en un tema que es muy complejo y que necesitamos no solamente de la colaboración de otros parlamentarios que están trabajando en estos temas, sino también desde los desarrolladores privados, de la academia y en eso esta organización nos genera los espacios para hacer ese aprendizaje muy necesario y muy urgente Bueno, IJF nos ayuda mucho a ir consensuando no solamente buenas prácticas sino también posturas que realmente permitan ir a todos los países en la misma línea y sobre las mismas bases muchas veces eso no se da si no hay encuentro, no hay diálogo y lo que permite IJF es generar esos espacios para que encontremos esas posturas coincidentes por supuesto buscando lo mejor para todos